Buenas, buenas, retomemos los dibujos de los amigos de Chikanoko, amigas de Chikanoko, en su versión chibi. ¿Qué les parece si hacemos a Meme Bashame? Sin lugar, creo que después de Chikanoko, o quizá inclusive es más popular que Chikanoko. Sobre todo porque como le encanta comer el arroz, ¿va? Vamos a hacer a Meme Bashame en su versión chibi, ¿va? Y así se comienza a hacer este gran dibujo de Meme Bashame. Suena chistoso, Meme Bashame, Meme Bashame. A ver, primero así. ¿Andas? Su carita chistosita. Uh-huh. Uh-huh. н hier cosa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Así. Sí que sí. 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 Su orejita va de aquí para acá, a ver. Así. El cabellito viene acá. Andas. Creo que por aquí viene. Es como un tipo de... ...de moño, pero es su cabello. Bien chistoso este personaje. Come y come, come y come. Meme Bashame. Su arroz. Su tazón de arroz. Creo que aquí van los palillos. Bien. Su suéter. Meme Bajame. Que chistoso nombre. A ver. Mh-mh. Mh-mh-mh. Mh-mh. Mh-mh-mh. Mh-mh-mh. Sus rodillas. Mh-mh. 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 ¿Andas? ¡Sí, señor! Remarquemos. A puro lápiz para que se note. A ver... A puro lápiz para que se note. A puro lápiz para que se note. A ver... A puro lápiz para que se note. 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 A puro lápiz... A puro lápiz para que se note. ¡Tarán! ¡Sí, señor! ¡Mamá, váchame. ¡Muy bien! 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 Ahí queda. ¿Qué tal, amiguinés? 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 Por de ellos Listo Comenten, compartan, entienden Muchos, pero muchos ¿Qué tal? ¡Venme, vayame! ¡Tarán! Deportamos un poco La goma de este lado Que no se note mucho Igual por aquí, igual por acá, igual por este lado Y listo Así ya queda tu dibujito